Y Tato es una canción también que se identifica con muchos. Es incluso un tema que han tocado muchos cantautores ya. Algunos de una manera más profunda, algunos de una manera muy poética. Concretamente Serrat creo que cuando habla de su niñez termina diciendo creo que entonces será feliz. O Silvio cuando habla del manchón en la pared y alerta diciendo atención, no podemos perder a este niño que somos, que fuimos. Y Carlos, el tercero de mis hijos, me recuerda muchísimo a este niño que yo fui. Se parece tanto a mí que me duele mirarlo. Creo que los recuerdos más intensos, más fuertes y más importantes están en nuestra niñez. Los más alegres, los más tristes y los que nos van formando, los que nos van haciendo al fin y al cabo hombres. Incluso en esta canción interviene Carlos y le pone final con su guitarra. Dándole este toque, cerrando con este broche de oro la canción. Precisamente con su guitarra. Mostrando la gran similitud que tiene con su papá. Gracias. 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 Gracias.